El propósito del decreto es lograr esta modificación en el registro civil, incluyendo opciones como femenino, masculino, no binario o trans. El borrador establece que los menores de edad podrán incluso realizar este cambio sin la autorización de sus padres o tutores legales, pero en estos casos la Defensoría de Familia deberá intervenir para formalizar el cambio. Los niños a esta edad es normal que tengan dudas sobre su género, entonces es gravísimo que el niño pueda tomar una decisión de esas a tan corta edad y sin acompañamiento de sus padres. También la confusión que puede llegar a generar en el niño la sola pregunta al momento de sacar el documento de identidad puede tener consecuencias nefastas para su salud mental. Para la población LGTBIQ+, este es un avance hacia el reconocimiento de sus derechos y el desarrollo de trámites para combatir la discriminación. Los menores tienen especial protección constitucional, las libertades de los menores también son importantes y considero que lo que hoy hace el Ministerio de Justicia con este borrador de decreto no es más que cumplir los lineamientos de la Corte Constitucional. Los menores podrán tomar la decisión de cambiar su género en el documento de identidad, según establece el decreto, desde los siete años.